Este lunes 11 de julio en redes sociales se filtró un video donde se ve a la actual jefa de prensa de Sporting Cristal, Romina Antoniazzi, conversando con algunos trabajadores del club y al mismo tiempo refiriéndose a los objetos que se encontraban en la mesa de conferencias del club rimense. Cuando dan declaraciones esta vez, Antoniazzi iba conversando y dando indicaciones a su grupo de trabajo y pidió que saque la pelota Adidas, sponsor oficial de Sporting Cristal del Mundial de Qatar 2022. Se nota que Antoniazzi está enojada con la selección y más el resultado que se obtuvo. ¿Crees que fue muy grosera al hablar y accionar así? ¿Esto podría confirmar todas las acusaciones en su contra? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!